¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este su canal El Salvador en el campo ¿Y qué podemos decir ahora? Pues que ahora estamos con los caballos Caballos, hacemos, hemos hecho muy poco de los caballos, ¿verdad? Hemos hecho bastante de ganado, pero sí sabemos que hay personas Interesadas también en lo que son los equinos Así es una forma de decir a los caballos, los equinos Los equinos, estos mamíferos Y fíjate que es bien raro porque estaba viendo yo unas estadísticas acá Que las voy a compartir Que nosotros siempre revisamos para ver qué es lo que está en el gusto de la gente Para ver por qué lado tenemos que ir Fíjense que vemos las estadísticas Y resulta que el video más visto del canal El Salvador en el campo Y ustedes quizás pensarán debido a que tenemos tantos videos de vacas Pues seguramente alguno de esos tiene que ser el mejor de todos O por lo menos el más vistos Porque eso del mejor ya es bien relativo Pero fíjense que el que más se ha visto Que lleva un millón novecientas setenta mil vistas Es decir, casi va a llegar a los dos millones Y de ahí para allá no tenemos ni un video que siquiera haya llegado al millón Sino que este ya va a llegar a los dos millones Es uno que dice cómo se entrena un potrillo de tres meses Y es pues toda una viralización e interacción tremenda Entonces llegué a pensar en su momento Que quizás a ustedes les pueden gustar videos de caballos Pero he subido otros Y también de potrillos Pero no han causado ese mismo impacto Y la verdad no sé dónde estará esto De lo que hace que el YouTube Haga que un video pues Se mire más que otro Y como tampoco pienso adivinarlo tanto No queda tanto chance verdad para verlo Pues nada más ahí preguntarles a ustedes Verdad que es lo que ven Que es lo que les gusta Para así podérselos compartir Por ejemplo aquí Espero que no se vayan a marear Verdad estamos viendo como La manera de entrenar aquí este caballo Para que pueda tener un paso uniforme Así es que tampoco es un tema En el que seamos especialistas Pero si nos gustaría aprender y conocer Y compartir Ahí más o menos vamos a ir platicando sobre esto Y como siempre he dicho Ustedes mismos van a ser quienes nos van a corregir Si de repente damos algún dato malo Así es que por eso les quiero compartir este video acá Espero que lo disfruten Y precisamente quizás como forma educativa Verdad saber cómo se entrenan Este tipo de caballos Vemos aquí que de repente uno dice Me estoy mareando Pero no realmente Hay que aprender y acostumbrar al caballo Que aprenda a identificar algunas señales Por cierto Y aquí es donde ustedes también me van a ayudar Porque ahorita yo me baso En la información que encuentro en la web ¿Verdad? En el internet A la persona que entrena a caballo Se le llama un mozo de cuadra Mozo de cuadra No sé si se le dirá así también el salvador Y perdonen si me estoy yendo muy ignorante Pero si lo soy ¿Verdad? Es lo que queremos aprender Y a los diferentes tipos De diferentes tipos de entrenamiento Dependiendo a lo que se le quiera enseñar al caballo O el tipo de caballo Por ejemplo Puede ser simplemente caminar Y dar de pasitos Saltar, galopar Esto es lo que se le llama entrenamiento O lo que algunos dicen Lo están tomando Para que empiece a responder Señales Que se les dan Un instrumento que se usa mucho Es una Que parece un Lo vamos a decir así en salvadoreño Un palito Pero realmente se llama Fuete o fusta Que es con lo que Se le mandan las señales Algún toquecito Al caballo O llego en cuestión Para que pueda dar señales Y de repente galopar Lo hacen con una elegancia tremenda Y en los concursos Se suele ver todo eso De hecho aquí En nuestro canal Hay videos Donde se está juzgando A los caballos De paso Y son muy populares En algunos pueblos Cuando hacen las fiestas patronales ¿Verdad? Suele haber una exhibición De este tipo de caballos Los hemos visto mucho También tenemos en nuestro canal Pero si sienten que están Muy escondiditos O muy viejitos Vamos a ver si En uno de los pueblos Que tenemos cerca Vamos a ver sus programaciones Y ver si están Haciendo ese tipo de exhibiciones ¿Verdad? Para compartírselas con ustedes Que es algo muy bonito también Así es que Ahí lo ven ustedes Ahí es el trabajo Donde se une el domador O como les decía El mozo de cuadra Con el caballo Donde no hay que pensar tanto En que para domarlos A veces esta es la opinión Que se populariza De que les tienen que Garrotear Maltratar Pero no Se trata de evitar El mayor estrés posible A estos ejemplares Lo cual nos agrada ¿Verdad? Porque es algo bonito Poder trabajar De esa manera Con los caballos Obviamente requiere Mucha dedicación Y mucha habilidad Y mucha habilidad De parte del mozo de cuadra Para poder hacer eso Y eso hace que Respetemos mucho Y admiremos Ese trabajo Hago una pausa Porque Bueno Ahorita voy a hacer Un arroz con mango Como decimos aquí Una mezcolanza Pero quiero mencionar Es justo mencionar Que el video De entrenando Al potrillo El que les digo Que tienen Casi ya Los dos millones De vistas En nuestro canal Es un video Que hicimos Donde Melisa Espinal Ella es la encargada De la vaquita De oriente Y tuvimos la oportunidad De conocer La escuela Que tiene ella Precisamente Para entrenar Caballos Cheguas Y desde muy pequeñitos Y de eso se trata Ese video Que estoy mencionando Hay que un saludo ahí Si es que está viendo No creo ¿Verdad? Pero por ahí Le pueden contar Ahí la saludamos A Melisa Pero las imágenes Que están viendo Y por eso dije Que voy a hacer Un solo arroz Con mango Son de la finca La Casona De Don Agustín Martínez Que también pues Aparte de Vacas Y todo lo que ya Hemos podido mostrar Hasta la saciedad Pues también Tiene caballos Y eso es lo que Quería mencionar Cierro el paréntesis Y ahí está Y bueno Comentario aparte No sé ustedes Como dicen Que en gusto Se rompen géneros Y cada quien Es distinto A mí me causa Hasta bien terapéutico Esto de estar Oyendo las pisadas Del caballo Cuando está en el mero Digamos en algo duro Y soy el No sé Me parece un sonido Agradable Bueno Al menos por el ratito No sé cómo Reaccionaría Después de De mucho más tiempo Pero sí Sí me resulta Muy muy agradable Y fíjense que No nos hemos adentrado Tanto a este mundo De los equinos Pero sí Ahí Si de repente Cuando hablamos de vacas Hay precios Que uno dice Wow Pues en los caballos No se queda atrás Cuando son de raza pura Y tienen un valor Bastante Bastante grande Que les digo Que uno queda Sorprendidísimo Hemos oído hablar De caballos Peruanos Españoles Persas En fin Hay otro mundo Otro universo Se puede decir Que aprender En esta rama Y vamos a tratar También de dedicarnos De lleno a eso No olvidando El ganado Por supuesto Pero sí Conociendo todos Estos rubros Porque son muy importantes Y porque sé Que muchos Que están ahí También También pues Les interesa Aprender de esto Porque Todos han aprendido En la vida Y empezarán Igual que nosotros Desde cero Y como ustedes Han podido apreciar En este video No es Que se golpea Al animal Para que aprenda Sino que Responde a estímulos O a señales Aquí ustedes ven Que cuando el mozo Le dice Shhh El caballo se detiene Cambia Probablemente Le haga algún Movimiento Ahí con La gamarra Y ahí va Y también Hasta donde Se nos explicó Y entendemos También se le dan Estímulos Quizás un bocado Que ellos puedan disfrutar Para que no Se estresen Ellos Y eso es Es bueno Pensar en esa No sé Como se oiga el término Psicología Para los animales Bien Vamos Como les digo A tratar de Compartir más De lo que aprendamos Nos compromete A rebuscarnos ¿Verdad? Pero lo vamos A hacer Porque ustedes Merecen eso Así es que Vamos a Irnos introduciendo Pero igual Quiero animarles A que si hay algo Que quisieran Sobre Los caballos Pues nos lo digan En la caja De comentarios Para también saber Por qué rumbo Ir y qué Otra material Tratar de Compartirles En futuros Videos Bueno Ya casi se termina Entonces solo me despido De ustedes Soy Ricardo Escobar De su canal El Salvador En el campo